Hola, ¿qué tal? Soy Aymara García y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Sanofi y GlaxoSmithKline donan su vacuna contra el COVID-19 a la Alianza Global. Las farmacéuticas Sanofi y GlaxoSmithKline acordaron proporcionar 200 millones de dosis de su posible vacuna contra el COVID-19 a COVAX Facility, una colaboración diseñada para brindar a los países de todo el mundo un acceso igualitario a la vacuna del coronavirus. La vacuna de Sanofi y GlaxoSmithKline está en las primeras fases de los ensayos, cuyos resultados se esperan para principios de diciembre. Las farmacéuticas dijeron que tienen previsto comenzar la fase 3 de las pruebas a finales de año y que pedirán aprobación regulatoria para el producto en la primera mitad de 2021. COVAX Facility es un mecanismo que forma parte de COVAX, una coalición de gobiernos, organizaciones de salud, empresas y organizaciones benéficas que trabajan para acelerar el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. El compromiso de COVAX Facility puede ayudar a tener una mejor oportunidad de controlar la pandemia, dijo Thomas Triunf, director de la unidad de vacunas de Sanofi. En todo el mundo se han confirmado más de 40 millones de casos de coronavirus y 1.16 millones de pacientes han muerto. Según conteo de la Universidad John Hopkins. Los expertos dicen que el alcance real de la pandemia es mucho mayor debido al número limitado de pruebas de detección que se realizan, a los casos leves que pasan desapercibidos y a la ocultación de positivos por parte de algunos gobiernos. Esto fue NotiMed, nos vemos en la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy. ¡Gracias!